Los investigadores Pedro Alonso de España y el australiano Peter Miller ganaron el Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en la categoría de Cooperación y Desarrollo, por lograr avances clave contra las enfermedades infecciosas que aquejan a los países más pobres. Las enfermedades infecciosas continúan siendo uno de los grandes retos a los que se enfrenta a la humanidad y especialmente aquellas enfermedades que afectan de forma desproporcionada a los sectores más pobres de nuestra sociedad global, representando el paradigma de las desigualdades en la salud. El investigador madrileño Pedro Alonso, actual director del Programa Mundial de la Malaria de la OMS, ha impulsado la lucha contra esta enfermedad mediante el uso de mosquiteros impregnados con insecticida. Por su parte, el investigador australiano Peter Miller ha dirigido la secuencia genética de los parásitos de la Leishmaniasis y la enfermedad de Chagas, que ha logrado identificar múltiples dianas terapéuticas para desarrollar futuros tratamientos y vacunas. Tanto Miller como Alonso defienden la necesidad de potenciar la investigación en la lucha contra estas enfermedades. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.